La popularidad alcanzada por Villalona hace que Wilfrido Vargas lo integre a la orquesta Los Hijos del Rey como figura principal del grupo. Pasan los años y Fernando se desliga de Los Hijos del Rey y forma junto a Raulín su propia orquesta, popularizando desde su inicio numerosos temas. Yo que te llegué a querer con una gran pasión, sin alarme, sin mentira, dos, por saco, vente, saco, dos, que le meto, dos, que le saco. Eres mi apoyo y mi vida entera, con la que dejamos aquí, te envíen. Tengo un amor que me quiere con todos tus votos. El triunfo internacional de Villalona está a un paso. Sus primeras presentaciones internacionales dan manifestaciones de que Villalona es el mismo fenómeno de su inicio. Panamá Nueva York Puerto Rico Aruba Curacao Venezuela España Y Francia Y otros países que han sentido la magia envolvente de la música vibrante que en estos 15 años ha interpretado Fernando Villalona. Que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Viviré El show de cada día felicita a Fernando en estos 15 años. La juventud dura se pasa sin sentir, por eso hay que vivir, rotando su locura sin miedo de morir. La juventud dura se pasa sin sentir, por eso hay que vivir, por eso hay que vivir, por eso hay que luchar, al mundo proclamar, la juventud prefiere vivir con libertad, y yo vivo encadenado, tumbado en mi rincón. Oyendo con pasión, tumbado en mi rincón. Oyendo con pasión, latido enamorado, tu joven corazón. Las dönen我很单os, tumbado en mi rincón. May settings, tumbado en mi rincón. 어요 en mi rincón. ¡Buenos libros! 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 Ay, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Directo, claro, ya vamos para allá Gracias, mi amor, gracias Gracias, mi amor, gracias En el carnaval, baile la calle de día Baile la calle de noche, baile la calle de día Para que juntemos nuestras alegrías Baile la calle de noche, baile la calle de día Al entrar en febrero a toda esa alegría Baile la calle de noche, baile la calle de día Para que juntemos nuestras alegrías Baile la calle de noche, baile la calle de día Para que el pueblo baile de noche y de día Baile la calle de noche, baile la calle de día La esperanza de noche, baile la calle de noche, baile la calle de noche Aquel día yo baile con la vieja, la esperanza tuya es la esperanza mía. ¡Gracias! 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 Bueno, no se sabe si es que Fernando Villalona quiso ser un bolerista y no llegó a tiempo porque cuando creció como artista ya el bolero no estaba vigente. Quizás en su pueblo allá, en la zona fronteriza, en Loma de Cabrera, se acostumbró a oír de niño estos temas en la bellonera y se le quedaron. Por eso insiste tanto en ponerlos ahora en merengue, como este. Te amo demasiado, nací para adorarte, te amo demasiado, nací para adorarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Si no vivo mil años, si no vivo mil años, mi alma de quererte. Quien pudiera vivir mil años para amarte. Por ti quiero existir, permíteme cuidarte. Si mil años vivieras, mil años te quisieras. Si mil años vivieras, mil años te quisieras.